Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más de Hola la France, yo soy Vicky y bueno el día de hoy quiero que me acompañen a un paseo por el bosque vamos a subir hasta lo más alto de la roca Saint Martin, así que vengan y acompáñenme Bueno en el bosque siempre va a haber unos pequeños cartelitos que te van a ir mostrando la dirección que tienes que seguir para llegar a tu destino Y bueno pues ya estamos en la roca Saint Martin y desde aquí podemos ver toda la ciudad y estamos en la región de Bosgos, es donde yo vivo, es una región muy montañosa y la verdad es que está padrísimo Y bueno pues así es como se ve la roca Saint Martin, aquí les muestro, vamos a subir ahorita ahí, de aquel lado Vamos a subir hasta lo más alto de la roca Bueno la altitud a la que nos encontramos en este momento es de 599 metros, no es muy alto pero es perfecto para tener la mejor vista de la ciudad Nos vamos a dirigir a las escaleras para comenzar a subir la roca Si son personas que tienen miedo a las alturas pues no les recomiendo subir Y bueno esta es la parte más alta, desde aquí podemos ver las montañas La ciudad Bueno pues yo voy a bajar de la roca y vamos a tomar algunas fotos todavía antes de irnos Y bueno pues aquí está mi acompañante que le da vértigo y se tuvo que bajar Hola Hola ¿Tú dices cú cú o John? Hola hola Para el vértigo Y bueno pues yo vivo en la región de Vosgos y aquí en Vosgos se conoce por los bosques Hay muchísimos bosques, muchísimos lugares a conocer con vistas panorámicas como esta que les acabo de mostrar Y la verdad es que a mí me encanta vivir aquí porque bueno está rodeado de naturaleza, de lugares muy bonitos Y bueno si algún día vienen a Francia yo les recomiendo mucho venir a la región de Vosgos en Francia Y bueno es momento de tomar algunas fotos y no sé si ya les he contado pero uno de mis mejores pasatiempos son pasear por la montaña Y algo que me encanta son los árboles, ver todos los diferentes tipos de árboles me encanta, soy un amante de los árboles Y de la fotografía que trato de aprender un poco de fotografía en este momento Y bueno pues hagamos algunas fotos Tendré algunas fotos en mi Instagram por si quieren verlo Y listo es momento de regresar a casa Y bueno estas son las vistas que tenemos en el bosque Y bueno amigos espero que este vídeo les haya gustado Y nos estaremos viendo en un próximo vídeo Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.